He dicho al supervisor de la comisión que había que detener esto, para mi clave una mano derecha, un volado de mano derecha que conecta, cuidado con ese golpe de atrás, me interviene conecta una mano derecha que queda ya prácticamente sin respuesta por ahí, Carlos Mesmin, antes de esa caída, mucho antes de esa caída. Tremendo, me interviene mucho poder. Bueno, ¿dónde está la toalla, Rojas, del CMB? ¿Ya lo hubieran aventado? Sí, porque la esquina estaba de espaldas al greperi. Claro.